Arquitecta, cuéntenos un poco qué o qué es el CEBE. El CEBE es el Centro Experimental de la Vivienda Económica y es un instituto de investigación que depende de CONICET. Bien, vamos a hablar un poco acerca de los materiales reciclados, que es el tema que están trabajando ustedes. Bueno, estamos trabajando con materiales reciclados desde hace aproximadamente 8 años. Hemos trabajado con diferentes tipos de residuos. Uno de ellos, por ejemplo, es el plástico denominado polietilente reftalato, cuya sigla es el PET. Este residuo procede de los envases descartables de bebidas. También hemos trabajado con envoltorios de alimentos. En este caso, con residuos procedentes de la fábrica Arcor de Villa del Totoral, que nos donó todo el material para hacer la investigación. También hemos trabajado con polietileno de baja densidad, que es el que se utiliza para los envoltorios de bebidas. En los packs, por ejemplo, que vienen de 6 botellas en los supermercados. También hemos trabajado con otros residuos de tipo ligno celulósico, como cáscaras de maní y virutas de madera. Digamos que nada se tira. Bien, ¿en qué forma es reciclado? Bueno, estos residuos son tomados como áridos en reemplazo de las arenas que se utilizan, por ejemplo, en un hormigón común. Y el objetivo de utilizar estos residuos son, por un lado, producir elementos constructivos más ecológicos, porque se trata de una tecnología no contaminante, ya que los procesos de elaboración no son contaminantes del medio ambiente, y además que se reducen residuos que de otra manera irían a parar a predios de enterramiento municipal o bien quemados en basurales al aire libre. Bien, acá atrás de ustedes hay una vivienda hecha con material reciclado casi en su totalidad. Sí, esta vivienda es un prototipo experimental construido con ladrillos hechos con PET y cemento. En el exterior no se nota ninguna diferencia con una vivienda de tipo tradicional, porque el revoque que se utiliza es un revoque común. Pero cuando pasemos al interior veremos el ladrillo hecho con PET. Bien, doctor Ricardo Arguello, cuéntanos un poco acerca del cielo raso de esta vivienda. Bueno, el cielo raso sería un cerramiento superior, está confeccionado como materiales primas, lleva cáscara de maní, es un rezago en el cual Córdoba posee una abundante cantidad, porque es el principal productor nacional de maní y el residuo, o sea, la cáscara de maní. Es un gran problema en las empresas que se dedican al descascarado del maní, porque les queda enormes cantidades de ese residuo y que habitualmente son quemadas. Una parte de ellas son para alimentación de calderas y para otros usos, digamos, en la industria avícola, tengo entendido que es como la cama para pollos, y algunos otros, pero contamina mucho, son grandes volúmenes que se acumulan en la planta procesadora, porque la cosechadora no separa el grano de la vaina en el momento de la cosecha, sino que lleva todo a la planta procesadora, y en la planta procesadora es donde se acumula esa inmensa cantidad que muchas veces son quemados y, bueno, produce una gran contaminación en humo, cenizas, etc. Ricardo, ¿cómo hacen para armar el panel, digamos? Bueno, el panel es moldeado, previa mezcla de la cáscara de maní, que en este caso es un árido, un árido ligno celulósico, o sea, de origen vegetal, que es mezclado con una resina, una resina de las comúnmente denominadas resinas poliéster, con la característica de que esta resina es fabricada a partir del reciclado del PET, o sea, el PET es transformado químicamente y a través de él se lo utiliza como materia prima en la producción de resinas para, en nuestro caso, como ligantes. Comúnmente son las resinas náuticas, que se llaman, con la variante de que la materia prima es el PET. Bien, Rosana, para finalizar, ¿se ha hecho un estudio acerca de los costos, si es más económico, y en cuanto a la prestancia, si cumple las normas que exige la construcción? Sí, se han hecho estudios económicos y podemos decir que la producción de un ladrillo de PET, por ejemplo, tiene el mismo costo que producir un ladrillo común de tierra cocida. La ventaja principal está, es que como tiene una mayor aislación térmica este tipo de ladrillo, se puede construir un cerramiento con la mitad de espesor, entonces el abaratamiento no está en la producción unitaria del ladrillo, sino en la construcción en sí que se puede hacer con menos espesor. Bien, un dato que es importante dar y decir es que esto todavía no está a la venta, sino que está en etapa de investigación y pronto a una firma que lo avale como material de construcción, ¿puede ser? Sí, es así, se han hecho todos los ensayos normalizados en los laboratorios de la Universidad Nacional de Córdoba y en el INTI de Capital Federal, y se está tramitando el certificado de aptitud técnica ante la subsecretaria de Vivienda de la Nación. Y también se han iniciado gestiones de patentamiento, pero todavía no está a la venta hasta no finalizar estos trámites. Muy bien, muchísimas gracias. Por nada.